¿Qué pasa con el gasolinazo? La hambre y el sufrimiento de los niños que están pasando en las comunidades, las familias que están sufriendo sobre el desayuno, primeramente el desayuno consiste con azúcar, entonces pues el azúcar está caro, primeramente venía el gasolinazo, gracias al gasolinazo que ha dictado el gobierno viene azucarazo, luego viene pollazo, viene ahora pasajerazo. Hay veces los dirigentes somos politiqueros, ya, politiqueros quienes estamos detrás del azul o están en otro color, nosotros como dirigentes no somos de ningún color político, nosotros somos dirigentes orgánicamente, sindicalmente de territorio y de base. Nosotros en el campo utilizamos en la mañana azúcar, hay veces utilizamos a las 12 azúcar, en la tarde utilizamos azúcar, entonces ¿dónde estamos? Entonces ya no hay plata para comprar, por eso es que decimos que estamos sufriendo en el campo. Y pidiendo las disculpas al pueblo boliviano.